Leer un libro es como caminar de la mano de la experiencia de un autor. El acordeón es bienes. Por eso, caminamos con Gustavo Caravallo. Y este camino me llevó a pueblos literalmente mágicos. Aunque, ¿cómo es eso de que el vallenato está muerto en este momento? En los conciertos la gente pide clásicos. Y el vallenato está en un momento en que necesita volver a la poesía. Y según dice, antes la naturaleza, las mujeres, la cotidianidad aparecían en las letras. Ya no. Cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana. Pero, ¿entonces es un libro de historia del vallenato? De ese universo de agua llegaron en barcos amigos de varias partes del mundo. Son varias historias, Javi, y hay salsa, hay jazz, hay rock, hay música del Caribe, hay cumbia. O sea, el vallenato es una excusa para hablar de música. Entonces, Pedazo de Acordeón quiere resucitar la influencia del vallenato con un autor cachaco. Para Corrancho los cachacos. ¿Cuál es el mejor vallenato? Para mí el vallenato supremo es Matilde Lina.